Un hecho lamentable justamente que se ha registrado minutos después de las 6 de la mañana del domingo. Destacar en principio que la intervención policial ha sido inmediata. Un efectivo que circulaba por el lugar pudo observar el momento de siniestro, se detiene y brinda asistencia inmediata a los damnificados, en este caso, un hombre y una mujer, los dos mayores de edad. Desde ese momento activó el protocolo a través de un llamado al sistema de emergencia 911. La respuesta por parte del personal de salud fue muy rápida también. Ya para las 6 y 20 de la mañana, los damnificados estaban en el hospital San Bernardo recibiendo una mejor valoración médica. ¿Qué es lo que había sucedido? Un automóvil que aparentemente circula a alta velocidad, protagoniza un siniestro, colisionando a dos personas que se encontraban a pie, a un costado de lo que es Avenida Paraguay al 2000. Resultan gravemente lesionados, tanto el hombre como la mujer, y el conductor, en este caso, de un automóvil volvario en Bora, se da a la fuga. Se ha priorizado la salud, se ha priorizado la vida de los damnificados, en este caso. Paralelamente, efectivos de investigaciones del sector 1, juntamente con efectivos del departamento de seguridad urbana, y la gente también del centro de videovigilancia, realizaron un destacable trabajo para poder ubicar al causante de este hecho. Luego de haber hecho un relevamiento, un seguimiento a través de las cámaras y demás, se ha logrado establecer la ubicación del automóvil protagonista del siniestro, en este caso un volvario en Bora. Es interceptado en Barrio Limache, y se procede a la demora de la totalidad de los ocupantes del vehículo, en este caso dos hombres de 27 y 21 años, y una mujer de 28 años. El personal de la Dirección General de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia a los tres ocupantes, los tres dieron positivo, esto se ha puesto en manos del fiscal, y los tres ocupantes han quedado a disposición de la justicia por esta situación. Hemos pedido ampliación del estado de salud de los damnificados en este caso, lamentablemente el hombre ha sufrido la amputación de ambos miembros inferiores, mientras que la mujer se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva con un diagnóstico reservado por el momento.